La fiesta continúa y hoy presentamos al gran Diamante Andino. Brindemos tonitos por tu Natal, que felicitar, que vives 100 años y mucho más, que seas feliz. Brindemos tonitos por tu Natal, que felicitar, que vives 100 años y mucho más, que seas feliz. Brindemos con alegría con todos los que han venido, es tu cumpleaños, brindemos todos. Salud, salud amiguito, salud contigo amiga, es tu cumpleaños, tu Natalicio. Cantemos, bailemos con mucho amor y con franací, haz un test de bailo para cantar y para bailar. La vida se ha hecho para gozar y para reír, que maten los patos, que goce bien el santo yú. El santo nos agradece por esta copa de vino, es una fecha de trascendencia. La casa será chiquita, pero el corazón muy grande, todos bienvenidos, esta es su casa. Música Brindemos tonitos por tu Natal, que felicitar, que vives 100 años y mucho más, que seas feliz. Brindemos tonitos por tu Natal, que felicitar, que vives 100 años y mucho más, que seas feliz. Brindemos con alegría con todos los que han venido, es tu cumpleaños, brindemos todos. Salud, salud, salud amiguitos, salud contigo amiga, es tu cumpleaños, tu Natalicio. Cantemos, bailemos con mucho amor y con franací, haz un test de bailo para cantar y para bailar. La vida se ha hecho para gozar y para reír, que maten los patos, que goce bien el santo yú. El santo nos agradece, por esta copa de vino, es una fecha de trascendencia. La casa será chiquita, pero el corazón muy grande, todos bienvenidos, esta es su casa. La fecha que naciste tú, de un día como el de hoy, si la vida no es de para sí, otro año será mejor. Al son de esta felicidad, la fiesta ya terminó, el santo ya se adrumbeó, otro año será mejor. La fecha que naciste tú, de un día como el de hoy, si la vida no es de para sí, otro año será mejor. Al son de esta felicidad, la fiesta ya terminó, el santo ya se adrumbeó, otro año será mejor. Música 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 Diamante Andino, Walter Sánchez y Mainaya Ocachkanki, Walter Añiachu. Añiachu, él es de Huancabelica. Diamante Andino, que nos ha traído esta canción hermosa, Brindis, Brindis por tu cumpleaños, ¿verdad? Bueno, es una bonita canción que ha escrito mi amigo Rogato Zavala Molina, autor de esta canción. Un tema alusivo al aniversario de Miskitaki, muchas felicidades a ustedes. Gracias, Diamante, por habernos cantado esta canción con la orquesta La Luz del Perú. La Luz del Perú, muchas gracias. Por este día estamos dedicándole a nuestro público, Diamante Andino tiene 41 años de vida artística. ¿Cómo te va, Diamante, recorriendo el Perú, el mundo? Cada día para el Diamante Andino es un reto importante porque la competencia musical es buena. Hacemos posible poder aprender nuevos valores que hoy por hoy también pues gozan de una preferencia. Y creo que gracias a esto que nuestra música folclórica sigue avanzando y así con el apoyo también de Miskitaki, como lo haces tú y Damaris. Estás igualito, Diamante. Hace 40 años atrás estás jovencito. Con esta propuesta ahora nos traes orquesta. ¿Cómo recibe el público tu música, Diamante? Bueno, yo creo que la música es realmente una estructura en cuanto a instrumentos, porque si queremos recordar, hace años nosotros grabamos con el conjunto del maestro Álvaro Salinas, con Tradición del Perú, con acordeo, violín y guitarra, una época... Época de oro, ¿verdad? Muy bonita, pero hoy por hoy también tenemos que competir con las nuevas corrientes musicales, como es la cumbia sobre todo. Y para eso tenemos que tener instrumentos como el órgano, el bajo, el saxo pues interpretado mucho mayor, con mi amigo Mano Rodríguez en el piano Mario Vivanco. Hablando de Mario Vivanco, te quiero decir, mis temadas aigua, es el hijo de nuestro amigo Isaac Vivanco, ¿no? Sí, te recuerdas. Ah, mira. Él es Mario Vivanco. Jovencito, ¿eh? Y Miguelito Zamora, guitarra, Antonio Mora, bueno pues mi amigo Yaki Chan y también mi amigo Salomón. Son la orquesta de la luz del Perú. La orquesta de la luz del Perú. Y acá tenemos a un personaje importante, el saxo. Claro, como dije que Marlon Rodríguez es un gran... Marlon Rodríguez. Un gran músico de yaullos. Un gran músico de toda la vida, que hoy nos acompañan en nuestro aniversario. Muchas gracias Diamante Andino, que sigan los éxitos, que sigas celebrando con el Perú, con tu público que te quiere hoy en Miskitaki. Qué canción nos vas a regalar, un éxito de toda la vida, ¿verdad? Una canción que lo marcamos época y será siendo éxito, esta canción que dice Tile. Quiero saludar a la gente linda de Huaraz, Anca, se marcará. Estamos el lunes 15. Eso, muchas gracias Diamante Andino en Miskitaki. ¡Suscríbete al canal! Cuando estés con él, dile, cuando estés con él, cuéntale, dile que anoche estuviste conmigo, dile. Dile que anoche estuviste conmigo, dile. Dile que anoche estuviste conmigo, dile, dile que anoche estuviste conmigo, dile. Dile que anoche estuviste conmigo, dile, 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 dile que anoche estuviste conmigo. Dile, dile que viste conmigo, dile, dile, dile que s mía quien amas, dile, dile que s a mí quien quieres, dile. Dile que tú te sinceras con él Dile que a ti ya no lo quieres Dile, dile que sabía a quién amas Dile, dile que sabía a quién quieres Dile Culpable nunca has de sentirte El corazón es el que manda Es el destino el que nos hunde Nada ni nadie podrá alejarnos Que hace pararnos será imposible Culpable nunca has de sentirte El corazón es el que manda Es el destino el que nos hunde Nada ni nadie podrá alejarnos Para separarnos será imposible Ajá, sé, me ha jednak Ajá, sé, me hà, me hà, me Leonard Que el corazón es el artículo Min добавlo en ese Finanzas